Para cosecharla vamos a buscar las semillas que no tengan ese color verde ni rojo y podemos ir cosechando poco a poco la semilla, las que veamos de una manera cafecita, totalmente seca y de ahí podemos cosechar cada manojito. Aproximadamente un cilantro podrá darnos 600 semillas más o menos. Para preparar nuestra semilla de tomate vamos a agarrar uno de los mejores frutos de la cosecha de tomate o del que compremos, escoger el que veamos bien, buen color, buen tamaño. De ahí vamos a necesitar una coladera, un cuchillo y con el cuchillo vamos a ir quitando la semillita, son los puntitos blancos, ir removiendo poco a poco y tratar de aprovechar la mayor cantidad de semilla. De un tomate podemos conseguir una buena cantidad, solo hay que ir removiendo, quitando, quitando de la pulpa y así para ir partiendo el tomate para ir pudiendo cosechar la mayor cantidad de semilla. No la tenemos que moler ni nada porque la podemos dañar, tampoco sirve la semilla que si cocemos el tomate tampoco va a servir. Tiene que ser totalmente verde, fresquito, que ha recién cortado de nuestra huerta o del que compramos en la verdulería, enjuagamos y de manera suave removemos un poco la pulpa que tenga. La ventaja del tomate es de que tiene poca pulpa. Y ya luego ponemos a secar la semilla en un plato del que no le quede el sol directo y con una servilleta para que absorba más rápido y en un clima caluroso para que se deshidrate en poco tiempo. Para cosechar la semilla de chile, de cualquiera, de manera muy fácil, partimos un chile y dentro va a tener la semilla. En este caso del chile manzano es de color negra la semilla, la identificamos muy fácil y también se puede remover de una manera fácil. No es necesario lavar porque internamente no tiene mucha pulpa y está directamente ahí la semilla. La vamos removiendo para igual dejarla deshidratar unos pocos días en una servilleta, en un lugar que no le dé el sol y que reciba el aire y de preferencia en un lugar cálido para que la deshidratación sea más rápida. Dejamos dos, tres días y de ahí podemos almacenar en un frasco de vidrio y ya de ahí cada vez que requeramos semilla la tomamos. Y podemos ver en el video de solo un chile cuánta semilla podemos obtener. De ahí estaría pendiente ver su porcentaje de germinación, pero aún así es bastante semilla de un chile. Está prácticamente seca porque no tiene pulpa y se va a deshidratar en menos tiempo y está lista para usarse. Para nuestra semilla de jitomate vamos a partir un buen jitomate de buen tamaño de nuestra cosecha o del que compremos en la verdulería. De preferencia hay que partirlo de esta manera para poder obtener de una manera más fácil la semilla. Simplemente hacemos el corte como vemos en el video y ya recolectamos toda la semilla y podemos seguir aprovechando nuestro jitomate para nuestra comida. Con una coladera vamos a ir removiendo la pulpa de manera suave, tampoco muy fuerte para no dañar la semilla con el metal y ir quitando la mayor cantidad para que quede totalmente libre la semilla de la pulpa y su secado sea mucho mayor. También podemos usar muy poca agua que nos ayude a disolver la pulpa y dar una mayor limpieza. Y esa agua también se puede reutilizar en el riego y no desperdiciamos nada. Tratamos de quitar la mayor cantidad de pulpa y esta semilla la vamos a dejar deshidratando 4 días máximo en una servilleta. Igual que no le dé el sol directo puede estar en la cocina cerca de la estufa para que con el calor que ya se aprovecha al cocinar se deshidrate más rápido y guardarla en un frasco de vidrio y de esta manera no va a afectar el que se vaya a honguear o mantener la humedad, por eso es importante deshidratarla muy bien. Nuestra semilla de cebolla ya es posterior a haber dejado que se diera la flor de la cebolla, que se secara y poco a poco ir cosechando las que ya se van secando. Todas las que están aquí en el plato son las que ya se cosecharon y simplemente hay que esperar que se seque muy bien, frotar la semilla, frotar la flor y de ahí va cayendo solita la semilla, la guardamos en un frasco y la podemos utilizar en cualquier momento. Para obtener nuestra semilla de lechuga hay que esperar que la flor se convierte en un pinito que se estire, va a ir formando estas flores que se mantienen verde, ya cuando cierran empiezan a deshidratar y de ahí vamos a obtener la flor ya seca, igual con nuestras manos molemos y ahí está la semilla y esa ya la almacenamos y está lista para usarse.